¿A qué se debe el motivo de la visita hoy acá, Girón? Bueno, realmente, como lo había dicho anteriormente, un honor acá estar en este cantón por un motivo de un compromiso que tiene nuestro ministro de Inclusión Económica y Social, economista Esteban Bernal, para firmar un convenio de cooperación entre el cantón, Girón, con el gobierno autónomo descentralizado y el MIES, para la donación de un terreno y el aporte económico para la construcción de un centro gerontológico que apoyará y que dará servicio a adulto mayor del cantón, Girón. Muchos convenios se han dado aquí en Girón a través de los años, pocos hemos visto que se cumplen. Estamos a puertas de un cambio de gobierno, la oferta de la entrega de estos recursos. ¿Cuán seguro es que se cumple este convenio? Bueno, primero, una de las cosas principales que se debe destacar es que la palabra que el señor ministro da siempre la cumple, en el sentido que es obviamente dentro de la parte normativa. Y una de las cosas que efectivamente nos ha dispuesto desde la máxima autoridad a todo el nivel jerárquico y a toda la parte operativa, es que se viabilice a fin de que este convenio se deje ya regularizado y que se pueda cumplir. Es decir, si bien es cierto, como usted acaba de indicar, estamos a puerta de la salida, sin embargo, el mismo municipio, el mismo señor alcalde, ha realizado todas las actividades de la forma más rápida para que en el momento que tengamos firmado este convenio y en el momento que efectivamente ya esté registrado en el registro de la propiedad, nosotros podamos hacer la transferencia que inmediatamente quedará en las arcas del municipio. Obviamente con una transferencia directa que se realizará, Dios mediante, en el mes de noviembre, siempre y cuando ya estén todos los documentos. Entonces, prácticamente el recurso va a quedar ya dentro del municipio y será el municipio quien hace el proceso de construcción y todo el tema para que este sueño se haga realidad. Es decir, con la entrega del recurso, el municipio sería ya el responsable de la ejecución y terminación, porque los recursos están para que se termine el proyecto. Efectivamente, nosotros el aporte que realizamos es transferir el recurso para que el gobierno autónomo descentralizado lo ejecute y realmente, como usted dice, esto está ya en manos del municipio. Obviamente las autoridades que vienen del Ministerio de Inclusión Económica y Social tendrán que dar seguimiento, sin embargo, el recurso estaría ya en las arcas del municipio. Los estudios contemplan finalización, completamente todo. Así es. Efectivamente, de lo que nos indicaba el señor alcalde, los estudios se tendrían ya la próxima semana y efectivamente solo tendríamos que realizar el registro en el registro de la propiedad y efectivamente con eso los recursos serían transferidos.